Kelly está lista para perder en Free Fire contra mí ¿Qué has dicho? Yo te ganaré y te haré una emotiza ¡Vamos, mami! ¡Tú puedes ganarle a Kelly! ¡Mi hija confía en mí! ¿Y qué vas a hacer con Zuko, mami? ¡What the fuck! ¡Conmigo! ¡Voy a castigarlo! ¡Ta puta! ¡Sí! ¡Para mujeriego! ¡Oye! ¡Eso es mentira! Zuko me quiere a mí ¡No! ¡Él me quiere a mí! ¡Las quiero a las dos! ¿Qué? ¿Y si todos somos amigos? ¡No! ¡Si Kelly pierde tendrá que desaparecer! ¡Vamos, Kelly! ¡Yo confío en ti! ¡Sí! ¡Yo puedo! ¡Zuko! ¡Ay! ¡Me voy! Un segundo después ¡Parece que vas a perder! ¡No! ¡Yo no puedo perder! ¡Toma! ¡Ja ja! ¿Vieron eso? ¡No puedo creerlo! ¡Scar juega increíble! ¡Pero Kelly también! ¡Suscríbete y comenta si eres Team Kelly! ¡Suscríbete y comenta si eres Team Scar! ¡¿Quién ganará esta batalla?! ¡No! ¡No! ¡No!